Recomendaciones para escribir Con estas recomendaciones te voy a ayudar a seguir avanzando con tu libro actual o escribir tu nuevo libro La primera recomendación es leer, leer y leer Esta es la principal y más importante recomendación que les puedo dar Pero la verdad es que si estás interesado en escribir un libro es porque seguramente tú ya lees mucho Otra recomendación es tener muy en cuenta la razón por la que escribes Esto es básico para que puedas comenzar, continuar, terminar y publicar tu libro Es posible que quieras escribir sobre tu vida para inspirar a otros O que quieras hacer un bestseller para dejar de trabajar y vivir de tus rentas Recuerda que la razón principal por la que escribes te va a ayudar cuando sientas que quieres renunciar o comiences a procrastinar Pensando en la razón principal siempre nos logra empujar a terminar nuestro libro Otra de las recomendaciones es planear la información que escribirás Ya sea que vayas a escribir una novela o algo para enseñarle a otros Es muy importante tener la idea general de lo que vas a hacer Así solo te pones a llenar todos los espacios con la información Ya sea que la generes tú para un cuento o que hagas la investigación para ese libro de texto No te preocupes si no tienes al 100% toda la información o todo lo que vas a escribir Tú comienza y poco a poco te van a ir saliendo más ideas Herramientas antidistractoras Antes cuando te sentabas con una hoja, un lápiz o con tu máquina de escribir No había muchas distracciones Pero ahora con el internet, tu celular y todas esas distracciones que existen Se volvió un poquito más complicado escribir Por eso te puedo recomendar muchas opciones de cómo hacerle para enfocarte en lo que estás haciendo Pero no hay nada mejor que apagarle las notificaciones o quitar el internet de tu celular, de tu computadora Sentarte y escribir Ve escribiendo nuevas ideas La inspiración te puede llegar en cualquier momento y en cualquier lugar Así es que es muy importante que traigas una libreta y un lápiz para ir anotando O si eres un poquito más tecnológico Puedes usar tu celular para hacer las anotaciones Ya después con calma te sientas, las revisas y sigues escribiendo Horario de trabajo Muchas personas tienen un trabajo con un horario de 8 a 6 o de 9 a 5 Pero lo importante es que tú te des tu espacio para comenzar a escribir Con una hora diaria que lo hagas Puedes llegar a terminar un libro en unos 6 meses o en un año Y para los que dicen que no tienen tiempo Nada más quita uno o dos programas que ves al día o los fines de semana Y con eso vas a ver que vas a avanzar más Miedo a publicar Esta ya no es específicamente una recomendación para escribir Si no es después Pero te la menciono porque es muy importante Muchas personas terminan su libro, terminan su obra Y ahí se queda Más cuando es el primero Esto sucede por el miedo de qué van a decir Y si no les gusta Y si no les ayuda Pero lo más importante aquí es que no pienses en eso Piensa en ti, en tu libro que tú lo hiciste Que le vas a ayudar a las personas Y públicalo Te aseguro que después de ese primer libro Los demás van a venir uno tras otro